Bueno, pues aquí estamos con David Rodríguez Redondo, campeón de la cuarta media maratón, el Almendro. David, felicidades. Muchas gracias. Bueno, a ti triunfo en la mina bike, en el Nerva, con una maratón súper exigente. Hoy aquí triunfo en esta media maratón, espectacular el fin de semana. Sí, y la verdad es que doble de competición y por suerte también de victoria. ¿Qué tal? El kilómetro 10, que es donde teníamos las referencias, y veíamos en un grupo de 6-7 conferencias, ¿en qué momento te has ido del resto del concurrente? Pues me he ido, sí es cierto que hemos ido los cuatro corredores, los dos de este momento, Anderate y yo, y hemos hecho prácticamente toda la carrera juntos, los cuatro, y sabía que en la subida de Sierra Agüela podía marcar la diferencia por la longitud y la pendiente de la subida, así que decidí atacar ahí. La verdad es que me dolía la pierna desde el día de ayer, pero bueno, tiré un poco de cabeza y corazón y pude marcar la diferencia suficiente para marchar en su interior. El recorrido es súper exigente, súper divertido, ¿no? Por el tramo que hemos dicho por ahí. Algo que comentar del recorrido de la organización. Sí, la verdad es que está muy indagado y bueno, el cierto es que el Andévalo es bastante duro, ya no es solo por la subida, sino también por los tramos de pedaleo que no se ve para el ritmo, es más, se aprieta incluso más, y bueno, muy duro también, las piedras, las bajadas, y todo muy bien. El, de forma que tenemos, es invidiable, ¿no? Sí, es cierto que se ha trabajado desde la temporada pasada, prácticamente hice el descanso mínimo y necesario para continuar con un punto dulce de forma, y estamos saliendo desde la temporada, la verdad es que vamos a felicitarse y que sigas así la cosa, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Felicidades.